No salen artistas como los veintis Decía su madre los artistas en blanco Al padre le dio por la milatoria Los días tan largos prepararon la vida Péngala con el tierno infante Al fallar y una mujer en toda una bala ranche Y un argumento bello brillante Y en la del cielo no brillan los diamantes Y el chico no tiene siquiera quien le mantiene Va para abogados entre días mediante Su tío lo intenta que somos primero Fue un lanche de un golpe pero venido a menos Dile a la niña que no baile La obligación, la devoción Con una bala ranche Sin maniobra previa aspirante Granada al cielo no brillan los diamantes En el andero la mirada delante En el andero la mirada delante Salud! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!